Sí, desde Lima, Perú, gente unida, con cariño para todo México, sí, dice... Lo correcto camuflado, entre máscaras disparan frases mágicas Venden sus valores, se encadenan en cuestiones trágicas Son libres, que va, esclavos del money Lo que no ven no oye, pretexto para actuar, deliberar y sortear Todo pretexto establecido por nuestro bien Desde arriba trazaron la norma para vivir en libertad Y caminemos en la verdad, palabra tan sencilla, tristemente no entendida Llevada a la práctica de forma errónea La dilexia no es lo mismo la de que la fe Una boda normal o una boda gay Donde vive el mendigo o donde está el rey Con furia llegué, con furia llegué, sí Libertad para pensar, libertad para soñar, libertad contra cadenas que esclavizan Libertad para cantar, libertad para empeñar, haciendo trizas cárceles de depresión y angustia Libertad que da vida, libertad cura heridas, esperanza enciendo como surgir de las cenizas De esperanza enciendo como surgir de las cenizas El agua, sí, suena excusa para hacer lo malo Que no conoce la verdad que los hará libres Y mantenerse fijos, firmes en el bien en común de ayudarse Si permanecen en sus palabras la confianza que lleva A la obediencia que quita un peso encima Cortando ataduras, haciendo del camino más rápido y ligero Así como caras y mentes nuevas Es verdadero, hacer lo que conviene agradándole de palabra y de hecho Los que quieran ser libres, conocen la verdad Y la verdad será libre Dice, come on, come on Los yugos, los azotes, los maltratos se acabaron, se viene lo bueno Dicen que lo bueno es lo evolucionado tecnológicamente La cultura sin límites nos sabe diferenciar entre libertinaje y libertad Que si me voy de casa a los 15 años Que si convivo con alguien sin casarnos Que si puedo fumar cualquier cosa es probado Conductas éticas que tienen atrapada la moral Entre cadenas sinónimo de corrupción sin restricción Se me interesa quitar como decir que la verdad es una sola Siguiendola no habrá más cautivos Estando firmes en pensamiento y en hecho Cada vez o más o menos estos esclavos En aumento de los fieles y obedientes discípulos La mano arriba, dice, come on Libertad para pensar, libertad para soñar Libertad contra cadenas que esclavizan Libertad para cantar, libertad para empeñar Haciendo trizas, cárceles de depresión y angustia Libertad que da vida, libertad cura heridas Esperanza enciendo como surgir de las cenizas Come on, desde Lima, Perú Todo pide México, come on Libertad para pensar, libertad para soñar Libertad contra cadenas que esclavizan Libertad para cantar, libertad para empeñar Haciendo trizas, cárceles de depresión y angustia Libertad que da vida, libertad cura heridas Esperanza enciendo como surgir de las cenizas Así que, música hip hop para todo el mundo Para que puedan ser libres Libres en Cristo Jesús Paz, saludos a todos Gente unida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!